¿Sabías que tus hijos necesitan decirte todo lo que está pasando en sus vidas? Hace varias semanas, mi esposa y yo tuvimos la oportunidad de conversar con un adolescente. Una de las cosas que más nos impactó fue cuando nos dijo que él deseaba conversar más con su papá. Sin lugar a dudas, todos los niños y jóvenes necesitan pasar tiempo al lado de sus padres, pero no frente a un televisor o cada uno con su celular. Se trata más bien de dedicar tiempo para conocerlos. Les voy a hacer tres preguntas. ¿Usted conoce cuál es la canción favorita de su hijo? ¿Sabe cuál experiencia les produjo una profunda tristeza? ¿Conoce el nombre del mejor amigo de su hijo? Si no pudo responder alguna de estas preguntas, eso significa que ustedes, queridos padres, deben conversar más con sus hijos. Es importante conocerlos. Solo así sabremos a ciencia cierta qué necesitan y cómo acercarnos. Cada niño y adolescente es diferente y tiene su propia personalidad. Si usted tiene más de un hijo, dedique tiempo individualmente con ellos. Nunca permita que sus responsabilidades le roben tiempo con ellos, ya que sus hijos creerán que no son importantes para ustedes. Recuerda, tus hijos no van a recordar los regalos que les compraste. Ellos recordarán el tiempo y el amor que les dedicaste. Tus hijos tienen historias increíbles que merecen ser escuchadas con atención. No tenga miedo de salir con ellos y hablar mirándolos a los ojos. Tus hijos necesitan que ustedes los conozcan más de lo que usted se imagina. Además, comprendámoslos y ayudémosles a enfrentar los cambios que se están dando tanto física como emocionalmente. Cada etapa de la vida de ellos será única y repetible. Tus hijos son un tesoro maravilloso. Conócelos, escúchalos, que ellos sientan que tu corazón está cercano al de ellos. Aquí en San Martín y te abrimos las puertas para hacerle apoyo en tu familia. Que Dios te siga bendiciendo.